porque estamos aquí no estábamos muertas estábamos de parranda estabas con unos negrotes perro platícales platícales que estabas con unos pinches negrotes bien culeros bien feos me abandonó por irse a sus cursas la tengo abandonada y a ustedes también pero quiero decirles que los extraño perros mira ya se con él ya se conectó aquí está feliz bienvenido a la tradición gay chicos pues como ya saben estamos perdidos en colombiano si estamos acá disfrutando de la hermana de los negros ahorita vamos a ir a comer no habíamos transmitido porque porque sí porque no hemos podido porque sí porque porque sí porque no es transmitido porque ella viene bien perra hoy hija de la chingada iren miren 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 para que los negros se le queden viendo esto antes hoy no trajo su mini short puto su putishor verdad hermano es que lo están lavando es que lo están lavando todos los días pero todos todos los días la truquis ha estado en mini short en putishor el perro aunque saben que me da miedo porque yo la verdad no conozco bien aquí la ciudad estamos en cali estamos en el departamento de cali se dice departamento aquí no estamos en la perra ciudad de cali para que me entiendo es cali colombia valle del cauca es cali valle del cauca colombia aquí estamos ahora que las perdidos ahora sí somos colombianos colombrian dice carolina hernández hola hola adriani tiki tiki mándenme un beso un beso para carolina chavos muchísimas gracias por conectarse ya somos 215 millones de perros esto mamonas se están poniendo las pilas bien feo aunque saben que vamos a ir a un centro comercial que se llama no no gran plaza o cómo se llama algo de jardín diario vamos a hacer a ese restaurante a este restaurante a ese centro comercial a esa plaza y nos pasamos bobeando y caminando todo y no nos sabemos el perro nombre de la plaza pero ahorita vamos a ir a comer porque es el único a comer a un restaurante mexicano porque es el único restaurante mexicano que conocemos entonces la lencha como la dejó embarazada un negro ahorita vamos a pasar uno bien perrisholis como la dejó embarazada un mayate de aquí pues está de antojo de chilaquiles lo que nunca en su perra vida verdad hermana nunca nunca en su perra vida y primero que nada me quiero disculpar con todos ustedes porque los tenía abandonados si digan tú más pero no es cierto tú más tú más con quién andaba yo te dije transmite pero con quién andaba diles con quién andaba a entonces les venía diciendo que ahorita estoy en modo trabajo y ya no me la creo aunque los conocí en persona ah ya sabes que el perro me agarró una nalga les voy a contar la historia de cuando conocimos a fer y pues resulta que fer se contactó contigo verdad que bueno fer se contactó con kim una chica que nos colabora que nos ayuda con la página y nos colabora en la paz todos los días y es la patrona de todos entonces el chico fer garces se contactó con ella y kim se contactó con con tiki tiki para conocer a fer pero déjenme les cuento que fer estaba cuando nos tomamos primero no me contestaba el whatsapp pero estaba así miren así temblando yo dije fer se va a desmayar pero qué gusto fer que te porque te vio sin filtros dijo ay a poco esta vez así estoy de culero y que tiene perro y tú más no dijo puro rostro con la lencha ay la lencha ha tenido un perro pegue aquí con los nigris dice ya no te has hecho nada pensé que ya te habías hecho algo por eso no trasmitidas no la lencha se va a operar la nariz no yo me estoy haciendo los las cari me voy a hacer las carillas quiero hacerme las carillas entonces este estamos en proceso que paje el transformador estamos en proceso trans en proceso trans como una amiguita yo no dije que tu perra yo nomás dije que una amiguita así pero no te apunte a ti pues no la sentí ahora vamos a ver qué dicen dice nancy armas ya llegó la patrona a la transmisión de muy bienvenida a nancy alejandra garcía hola mayuris ya llegó la mayoría adrián mi amor te pierdes de me perdí un ratito nada más chavas vamos a mandar saludos ok cindy arhueta dice que te habías hecho mi amor aquí estoy bien aquí aquí no más aquí pasando el tiempo pero dejen les digo que aquí aquí por lo menos aquí en cali subirse a un perro taxi es como si te subieras a la pinche montaña rusa no sabes en qué momento vas a chocar perra si o no la neta uno no sabe en qué perro momento ya lo va de furioso rápido furioso yo voy así como que se te va a estampar una miren mis nuevas uñas les gusta déjenles muestro la otra y miren ante la trencha de mariposa de barrio maripucha maripucha a ver otra vengo de aquí estoy muy lejos el camino fue negro pero al fin ya triunfió ya culié ya culié si puedes me arrastré como una gata roño y también bien fogosa pero al fin pero al fin ya culió mariposa de barrio la que vive culiando un maya te se enreda es que les voy a decir más cosas ustedes deben de saber que como nosotros no conocemos aquí cali yo no sé en qué momento también van a pasar y le van a arrebatar el celular limpio no se va pero limpio no se va lo seguimos y lo arrastramos así como unas cartas yo no hermana claro que estoy como crees y se los extrañamos mucho besos a los dos besos había aguilar dice cuándo van a contar todo lo que están haciendo lo estamos contando ahorita ya no llegas tarde llegas tarde a la transmisión no mames arturo dice carime valdez que gripe arturo dice que tal les ha parecido colombia que que tal te ha parecido colombia hermana ay muy bien muy rico todo vean les vamos a mostrar no más me da miedo las calles si vieron el negro que pase en el carro en esos carritos también nos pueden transportar hay que esperar miren aquí nos tenemos que esperar el semáforo pero tenemos que esperar todo muy rico pero las calles tenemos que esperar a que los carros también pasen a que los carros también se detengan porque a veces los carros no se detienen y uno ya va bien confiado entonces los carros no se detienen les vale reata y queda uno aplastado ahora ahorita ya va a cambiar el verde miren ay no grita ahhh 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 si no no cuenchi aquí uno se tiene que poner bien reatas porque los carros de repente se pasan el rojo les vale reata la neta si yo no hermano pura reata pura reata de 25 les vale dice abril hernández parce tráiganme a mi colombiano tráiganme a mi colombiano quien es tu colombiano dime dime si no hemos encontrado nosotros y te vamos a llevar a ti perro ay no fuimos a un miren hemos ido a muchos lugares fuimos a a lugares obviamente de la zona rosa gay a uno que se llama romano que nos gusta porque la música la música está buena me gusta la música también conocimos como se llama donde fuimos al sábado al de ancianos donde nos tenieron al de ancianos ay que creen les tengo un chisme 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 hay un lugar vente perra ponte reata aquí que te miedo te va a dar nomas te matan y ya ay aquí estamos en el paraíso hermano aquí la neta estamos en el paraíso porque aquí hay puro negro a la verga pero les voy a contar lo de hay un es que no se si nos escuchan o no me escuchan me oyen me sienten saludos hernández sandía ahorita que pasen todo lo de los carros les cuento fue donde encontró el verdadero pucho no no por allá en colombiano por allá con colombianos maripucha de barrio es que estaba revisándose las muelas y llegó un muchacho en el que dio mi número les voy a contar sufrimos discriminación como se llama? discriminación como? homofóbica homofóbica de parte de un bar de aquí que se llama besame bien aburrido bien perro aburrido estaba bien perro aburrido apena yo me iba a subir a cantar apena la lencha se iba a subir a cantar la verdad y que llegan y nos dicen se pueden comportar porque este es un lugar como? familiar y les dijimos no pues tienen derecho de admisión y dijo si y esta y me volteo la mano así y decía un letrero se reserva uno el derecho de admisión pero ahí no decía decía de alcohólicos de malacopas y de todo eso y de niños pero no decía de gays de gays como? de gays de sucones y nosotros estábamos con nuestros novios comiéndonos estábamos comiéndonos perra no digas que no porque tu marido está viendo no digas que no estábamos comiéndonos entonces llega el señor el dueño y dice se pueden comportar porque este es un lugar familiar y yo volteo y le digo hay niños y me dice no yo volteo así como? como? perdón hay niños y no pues que no le digo entonces me dice nos reservamos el derecho de admisión pueden comportarse y le dije la cuenta mesera y otro negro para besármelo acabamos de pedir a Lita tráeme a su hijo para besármelo para que se le quite al perro le dije si o no hermano? pues y entonces acabamos de llegar habíamos pedido apenas una cuba y pues la verdad nos sacaron a la riata y nos tuvimos que ir a otro lugar al romano verdad? si nos fuimos al romano que este si es un lugar totalmente gay y pues la verdad la música esta muy... no no nos fuimos a romano nos fuimos a otra avenida que no sabemos como se llama nosotros nomas nos subimos a un carro y llevamos a donde hay party y nos llevan y es que íbamos con una amiguita íbamos con una amiguita que nos de ambiente y ella estaba más dolida que nosotros ah si una amiguita que nos de ambiente y ella es más ella estaba más dolida que nosotros perros hola hola te pico la cola hola te pico la cola ay pantalontillos dice tenías que decirle pues muy bien que sea familiar pero ando con mi marido claro que sí yo soy la esposa pues yo soy la mujer y él es el hombre le dije que te pasa y apenas engendramos el hijo ayer somos una familia la verdad que no está padre eso chavos la verdad a mi no me gusta que estén discriminando a poco yo les digo en un lugar gay ay no se besen porque son hombre y mujer chengue en su madre a mi me vale reata por ni métele la verga y mero puro Arturo aquí si hay puro Arturo a la reata por allá con su mujer por allá con un colombiano ya nos pusimos el cubrebocas porque mi esposo luego no me deja pasar me dice ponte tu cubrebocas parce gracias parce me colabora con su cubrebocas así me dicen y yo les digo no la verdad no no quiero aquí son bien estrictos aquí son bien estrictos de verdad aquí creo que fue el país con menos contagios hermana en el mundo 3 colombia si es de verdad gracias ya somos 367 millones gracias a todos ustedes pero dice cuando se reúnen con sus amigas Wendy y Kim no sabemos no sabemos cuando nos vamos a devolver de aquí la verdad ya nos queremos quedar aquí vamos a ir a un restaurante colombia colombiano uy que rico que se me quedó viendo ese mallota ojalá que mi novio no esté viendo esta transmisión porque se va a enputar y cuando llegue a la casa me va a dar unos vergasos bien ricos dice no veniste a León a festejar a la Kim no pude porque estoy acá chicas pero le mandé un mensajito muy emotivo y el perro no me lo contestó claro como no soy tan famosa dónde es güey no para allá andaba guapo déjame quito la qué falla que se lleve mala imagen de algunos de nosotros los colombianos no nada más del señor no nada más del señor toda la gente colombiana ha sido súper súper hiper droopers ahorita se los voy a comprobar pero se los voy a comprobar con uno bien perro guapo le voy a decir bebé espera deja que me lo encuentre así mira así mira bebé de casualidad conoces algún restaurante mexicano por aquí a quién ay no a esta perra le encantan los gordos ay no amiga sabes dónde está el restaurante mexicano arriba mexicano ah pues no camina mexicano en el segundo piso pero entonces tienen que ir hasta la fuente para hasta allá sí que van a la mano izquierda hasta la última centro comercial ahí está la grasa eléctrica ahí está la otra plazoleta gracias que a mi amiga se tiene está embarazada tiene antojo de chilaquiles imagina esta perra dice que más ay ya ni comentan nada perros ya quieren que me según me extraña ni siquiera comentan nada comenten puleras se quedan bien riatas ahí nomás paradas como poste ah entonces que les estábamos platicando hermana el chisme es que nos pasaron ah el primer chisme pues fue eso que nos sacaron del bar que se llama bésame hola hola ay te saludaron perro bésame el culo bésame el culo como si fuera esta noche la última vez miren lo que le salió a la truquislenchis enséñales hermano de puro estrés de mujer de puro estrés de que el perro viejo nos sacó si o no hermano de puro estrés dijo que nos fuéramos a la fuente aquí es la fuente necesitamos nuestro guía de turistas que nos ubique dice hola saludos desde chile elisabeth rebeco saludos hasta chile hermosa un besote no se ve porque tengo el cubrebocas pero si te damos un beso dice hola primo salúdame alba cervantes saludos prima me saludas a la titi ahora que el titi perro cada rato me cambian el nombre que el tiki que la truqui que la lencha que la pasiflora ay no tu mas tu mas dice te mamaste jajaja tu mas lorena palacios dice si funcionan las compañías telefónicas o como le haces para que tenga internet tu celular ah lo que pasa es que compre un chip colombiano entonces es de la manera en como esta funcionando esto vean uy maldita casi me voy de puro cico por mostrarles al negro por perra por perra buscona y entonces tuvimos que comprar uno el y uno ah me recuerda para poner la carne jota jota donde esta el perro restaurante mexicano no no déjame preguntar otra vez pero ahora si voy a preguntarle a un muchacho bien guapo para no nos puedes llevar y te invito al desayuno le digo el almuerzo ah porque aqui ya es almuerzo entonces le voy a preguntar ay aqui ahi viene aqui viene hermana aqui viene pregúntale ay se quedo parado ay ya no quiero nada miren ahi feliz navidad a todas las atril lovers tin 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 Dice, mándame un saludo a mi tía Rosa Celeste Rosa Celeste, que es su cumpleaños y está viendo Un saludo para Rosa Celeste, tía de Samu Medina De parte de tu amigo Adrián Gómez Y de la Truquislenches de Muford Un gran abrazo, pásala súper bien Y disfruta este día, hermosa De casualidad, ¿dónde puedo subir al segundo piso para el restaurante? Para el restaurante no tenemos... Ah, sí señor, mira ¿Llegas aquí? ¿Aquí? Otra vez para allá Y giras allá, suba al segundo piso y ahí está Gracias Tienes que, después de que llegue al pasillo derecho Suba al segundo piso y ahí ya está el restaurante Gracias Así es que... Ah, mira, aquí venden perfumes, ahorita venimos aquí Entonces, chavas, ¿cómo ven? ¿Qué más les estábamos platicando, hermano? Otro chisme, cuéntame, cuéntame, ¿qué más hemos pasado? Porque aquí están todos, mira, están todos Si siguen todos los 354 millones La otra vez hiciste enojar a los novios en el barco ¿Quién? Ay, ustedes saben que la truquilenchis es de que siempre tiene que hacer enojar a los novios en algún perro va Ese es el Arturo No, este me quedó viendo Este es el Arturo, ¿quién? Yo le iba a preguntar Este que está aquí ¿Por qué no le pregunté? Que le iba a preguntar Ay, si quieres yo te invito al almuerzo Y pregúntale otra vez Ay, el perro Ay, que te caíste otra vez Chiculera Entonces la muchacha nos mandó para acá y dijo que De aquí, derechito, así derechito Dijo que a la derecha Y vean para dónde nos mandó la perra A la salida Vean para dónde nos mandó Yo les voy a mostrar Salida Chiculera Mira, ves Ay, no A ver, vean, vamos a caminar un poquito más para allá Hermana Tú que estás soltera puedes invitar a alguien y que nos guíe ¿Qué te pasa? Ponte reatas, hija Ah, no, ya encontramos esa acá Ya no invites a nada Adrián, también perdidas Jaja, sí, estamos bien perdidas Lo que pasa es que no, aquí en esta plaza está un poquito grandecita Entonces, pues no ubicamos bien O sea, nos la pasamos por aquí caminando y todo Pero para buscar un lugar en especial Pues no, pero pues tenemos que aprendernos Poco a poquito, paso a poquito Aunque la música sea loquito Hola Ay, perro, se te quedan viendo los vatos Ah, vamos a venir a home center también A comprarse Necesito una para mi nueva casa colombiana Porque acá somos caleños y así abro Acá están las escaleras, pendeja Porque los caleños somos sangre caliente Dice, hola primo Ahora, primera vez que te miro, salúdame Dice hermoso Candy García, saludos hermosa Mira Estamos acá turisteando por Colombia Conociendo a todos los negros colombianos Que se puedan en el mundo Y todos quiero que me hagan hijos, perro Dice, tráete a un Arturo de allá Saludos a la Diki, primo Saludos Te mandan saludos ¿Qué tal está la comida? Se les ve felices La verdad está muy rica Hemos comido arepas Hemos comido Hemos comido como más Bandeja paisa Y miren, ahorita venimos a este A este restaurante que se llama Chacalacas Cocina Mexicana Porque nosotros somos caleños Pero también somos mexicanos Somos caleños mexicanos Hay que comer aquí afuera Ay, mira, hay dos por uno Dos por uno Chacales Todos los jueves Eso mamuna Entonces tú invita a uno Y yo invito a otro Porque tenemos que buscar Tenemos que hacer la promoción Como es dos por uno Yo invito a uno Y él le invita a otro Pues ya él paga uno por el otro Y yo pago uno por el otro Perra, por eso me encanta Lo mexicano ¿Nos podemos sentar aquí? ¿Sí o aquí o qué? ¿Sí nos podemos sentar aquí o no? Ay no, los jotos que no responden A ver si no me dicen ¿Me colabora con su cubrebocas Por favor, en lo que le traen a comida? Porque si te dicen Así me dicen, no mame Como si de veras perros Hermosa, hola, buenos días De pura casualidad Tienes chilaquines Ay, pobrecita de ti, amiga ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Tienes un internet? Yo sí ¿No tienes internet aquí, la verdad? No Sí, sí tiene No tienen chilaquiles para la perra esta Así es que se va a quedar con el antojo Dice, pero son las margaritas ¿Cómo que las margaritas? Se llama chachalacas, perra Dice, Belia Mazen Hola, es guapo Qué bien se ven ambos Te veo desde Mexicali Baja California Cuídense Muchos saludos Hasta Mexicali Baja California Hoy somos caleños Dice, se les extrañó Muchísimas gracias Adrián, creo que te alburearon Y ni cuenta te diste ¿Por qué? ¿Por qué me alburearon? Saludos hasta Ciudad Juárez Para Lupita Juárez Ahora que la haces honor A las pinches Estado Me encantan Saludos desde California Me encanta el acento de Colombia Salúdame Papeña Saludos hermosa Y un besote Oya Coman rico Hola Coman rico Gracias ¿Dónde está la colombiana? En Vallarta No sabemos dónde esté Dan Anilo Dice Qué bien se ven Disfruten Gracias Así nunca vamos a monetizar Tienes que transmitir diario Mínimo una vez Al día Para que te aparezcan Las estrellas Ay No me regañen Porque hoy estoy muy sensible De mi corazón Saludos Adrián Tiquitiqui Saludos Niños Ya los extrañaba Vayan a llegar Con un chingo de hambre Niñas ¿Qué creen que tenemos La música aquí Y nos van a Eso es lo que no quería La música Lo que no quería Chavos Me voy a despedir Porque está música Y no quiero que nos vayan aquí A cancelar la cuenta Porque nos van a cerrar Treinta días Porque luego nos van a bloquear Treinta días la cuenta Y si no nos Si no nos extrañaron Cinco días Imagínense Treinta días Les mando un besotototototote Enorme Un abrazo Muchísimas gracias A todos los Trescientos cincuenta y cuatro millones De perros Que estuvieron aquí presentes Todo el tiempo Muchísimas gracias A todos por conectarse Y por estar aquí Ah y al rato que me vaya Me voy a hacer un procedimiento En las cejas Para ya no hacerme Lo que me hice la otra vez Entonces me la voy a hacer Una a una Pelo a pelo Como a pelo Como a les gusta A todas ustedes Perros Así es que al rato Que me vaya a hacer las cejas Les vuelvo a transmitir Un rato Despídete Truquis Perro Despídete Está en el grinder La culera Es cierto Estaba viendo el menú De mujer Adiós Besitos Besitos Dice Barrera Yuyis Saluditos desde Montería Colombia Están en la ciudad De la sala De la salsa Campeones mundiales Me imagino que ya Saben bailar salsa Claro Yo bailé salsa He bailado Yo no Los tres me invitaron Y no super bailaron La invitaron a la perra La sacaron a bailar Y les dijo muy regia No gracias ¿Cómo hermana? ¿Cómo les dijiste? Ni Y yo sí A mí quien me saque a bailar Yo sí bailo salsa Pero ya no la sacaron Hasta les hago Hasta el final Les hago split Pero no te sacaron así Ay claro que me sacan Esta estúpida Dice que no me sacan Adiós muchachos Los quiero muchísimo ¿Cuál música? Se escucha Marco Antonio Salís ahí Y no lo escucha Ahora que no escucha La sorba Ay no Te digo Besos hasta Aguascalientes Ruth González No se escucha nada No mames Que no se escucha nada Güey Bueno Facebook No cuenta con los derechos Que si se escucha Dice la truqueta Ya no sé a quién hacerle caso Me ponen entre la espada Y la pared Gracias Muchísimas gracias Por conectarse Al ratito Les vuelvo a A transmitir Otro ratito Besos No sé No sé